A comenzar con el sermón que está largo y ya me quedan 10 minutos nada más. Déjenme compartir con ustedes. ¿Ya me pusieron ahí? Ok. Hace, ¿qué será? Hace como un año, creo yo, a lo mejor más, no sé, el hermano Esteban me está diciendo, Pastor, ¿cuándo vuelve a predicar el sermón de Esther? Le dije, pues no sé, le dije, es que cuando lo predicó quedó muy mal, dije, bueno, yo le aviso. Bueno, hoy vamos a hablar del libro de Esther. ¿Es el libro más raro de la Biblia? ¿Por qué? Porque no se menciona el nombre de Dios. Pareciera ser un libro no religioso, pareciera ser un libro solamente histórico y de, y de ciertas características allí que tienen que ver con el pueblo de Dios. Pero es un libro en el que la presencia de Dios está oculta. Por eso es que el título del sermón es la presencia silenciosa. Quiere decir que Dios está allí, aunque nosotros no lo podamos ver. Y de hecho el libro de Esther fue escrito de esa manera, a propósito, a propósito para que todos nosotros, los seres humanos, nos demos cuenta que aunque no veamos y no escuchemos, y no sea la presencia de Dios así tan real como poder vernos, eso no quiere decir que Dios no esté allí. Y no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Y no quiere decir que Dios no esté actuando. Cuando ustedes ven el libro de Esther, ustedes pueden ver que Dios está al control. ¿Qué dije? ¿Dios qué? ¿Dios está al control? Él está al control de la historia, Él está al control de los gobiernos, Él está al control de todo eso. Es cierto, los gobiernos se portan mal, hacen muchas cosas muy malas, cometen muchos errores, pero Dios interviene en el momento apropiado, en el momento justo, cuando es necesario para defender sus intereses, los intereses de su pueblo también, los intereses de salvación y vida eterna. El negocio de Dios, hermanos, es salvar. Ok, abran sus Biblias en el libro de Esther y vamos a hacer rápidamente un repaso, voy a tratar de no irme mucho por las ramas. Entonces, todo comienza con una fiesta en la capital del imperio, la capital del imperio Medo-Persa, es la ciudad de Susán, la ciudad del reino. Y el rey, el rey del país es el rey Azuero, en la historia sería Jerjes I, Cerces I. En la Biblia se le conoce con el nombre del rey Azuero, en la historia, repito, es el rey Jerjes o Cerces I. Primero, este rey gobernaba, de acuerdo a lo que nos dice la Palabra de Dios, sobre 127 países. Se les consideraban provincias cuando en realidad eran 127 países. Para que ustedes tengan una idea de la extensión del reino Medo-Persa, 127 países. Y todo comienza con una fiesta. El rey estaba sentado, dice, había tenido una serie de fiesta, nos dice la Biblia, que este rey había estado haciendo una fiesta por 180 días seguidos. Este, o sea, seis meses. Durante seis meses, este hombre había tenido una fiesta con los principales líderes de 127 países. O sea, todos los principales de su reino habían estado allí y el rey les había dado de todo. Los había agasajado con la mejor comida, les había dado el mejor vino, la mejor bebida, los mejores espectáculos, porque no crean ustedes que nada más era sentarse a comer. Obviamente había música, había circo en ese lugar. Y todo esto era nada más para mostrar, como dice el versículo 4, si ustedes se van al versículo 4, mostrar la grandeza, las riquezas y la gloria de su reino, el lustre de su magnificencia, de su poder, por muchos días, 180 días. O sea, en pocas palabras, el rey hizo la fiesta nada más, diríamos en inglés, show off. En español sería el rey hizo una fiesta nada más para presumir. Presumir que él era, diríamos en mexicano, el mero mero. Yo soy el más grande, tengo mucho dinero, tengo mucho poder, yo gobierno el mundo, yo soy la persona más grande del planeta Tierra. Y entonces, inmediatamente el libro levanta una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién gobierna el planeta Tierra? ¿Quién dirige el planeta Tierra? Y en este momento la respuesta es, pues el mero mero, él dirige el planeta Tierra. Si yo les pregunto en este momento a ustedes, que viven en el año 2021, ¿quién gobierna el planeta Tierra? ¿Quién dirige el destino del mundo? Y algunos tal vez van a decir, bueno, pues el presidente del país más poderoso de la Tierra. Y ahí surgen algunos candidatos para dirigir el mundo. Otros dirán, no, pues es el Papa. Otros dicen, no, 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 es el Papa Negro. Y otros van a decir, no, son ciertos consorcios económicos. Y por ahí ya saldrá el más espiritual y va a decir, pues el diablo, el diablo maneja este planeta. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta que da el libro de Esther a esta pregunta. Este rey había tenido una fiesta, ¿por cuánto tiempo dije? 180 días. Híjole, hermanos, ¿ustedes han ido a una fiesta que dure 180 días? Pues yo creo que ninguno de nosotros, pero este rey había hecho una fiesta de 180 días. Era una gran fiesta. Al terminar la fiesta, uno diría, bueno, ya fue bastante fiesta. Todavía el rey dijo, no, no. Y para cerrar con broche de oro, vamos a abrir la fiesta otros siete días más. O sea, 187 días, ya eran 180, pero para cerrar el rey dijo, vamos a hacer una última demostración de poder. Vamos a cerrar la fiesta siete días más. Y esta vez vamos a abrir las puertas del palacio, no para que entre al palacio, sino a los jardines, a todos los terrenos del palacio, y le vamos a dar de comer a todos los que habitan en la capital. Era la ciudad de Susa aproximadamente, era una ciudad de unos 500 mil habitantes. O sea, en pocas palabras, el rey dijo, yo le voy a dar de comer, de desayunar, comer y cenar por siete días a todos los habitantes de mi reino, todos los que vengan al palacio, les vamos a dar de comer por siete días. ¿Se imaginan ustedes cuánto dinero darle de comer a 500 mil personas? El rey, ¿para qué? Nada más para decir, yo soy el mero mero. Yo soy el que mando, yo gobierno, todos pueden ver la lustre de mi poder, el lustre de mi magnificencia. El último día, nos dice la Biblia en el libro de Esther, el capítulo 1, que el rey ya estaba contento con el vino, eso quiere decir que estaba ¿cómo? Estaba de buen humor, como el famoso, el palacio del rey número non, ¿verdad? Ya estaba, estaba, estaba contento, estaba de buen humor, estaba feliz. Y el rey dijo, ahora les voy a mostrar, nada más para que vean qué grande soy, les voy a mostrar a la reina. Estaba alcoholizado, dijo, les voy a mostrar a la reina, para que vean qué clase de mujer tengo aquí en el palacio. Entonces mandó a sus siervos y les dijo, vayan y traigan a la reina Basti, incluso dice el nombre de los siervos que mandó, eran Meumán, Bitzá y Arbona, Victa, Abacta, Setar, Carcas, los siete eunucos que servían al rey. Quiero que entiendan hermanos, en Esther hay 47 nombres personales. ¿Cuántos nombres dije que aparecen en Esther? Y qué curioso que nunca aparece el nombre de Dios, solamente aparecen 47 nombres personales, pero nunca aparece el nombre de Dios. Ok, llama a estos siete eunucos y les dice, vayan y traiganme a la reina Basti y díganle que lo único que quiero que traiga puesto, entiendan bien, se los voy a decir tres veces para que lo entiendan, quiero que la reina Basti venga para mostrar su belleza y lo único que quiero que se ponga, lo único que quiero que traiga puesto, es la corona real. O sea que tiene que llevar vestido, no, no, no. Quiero que lo único que traiga en su cuerpo sea la corona real, nada más. ¿Ustedes entienden lo que eso quiere decir o no lo entienden? Algunos no lo entienden, porque sus mentes son demasiado púdicas para entender lo que el rey está sugiriendo que la reina Basti tiene que hacer. La reina Basti tiene que venir a presentar su belleza en todo su esplendor, trayendo únicamente la corona real. Y el rey la quiere exhibir delante de todos los 127 gobernantes y delante de toda la capital del imperio, Susana. Para que todos vean la belleza de mujer con la que él está casado. Hermanas, díganme, ¿eso es digno o no es digno? Y ya empezaron las hermanas a decir, no. Bueno, aquí tenemos al primer héroe del libro de Esther. El primer héroe del libro de Esther se llama Basti. La héroe, vamos a decir así, ignorada del libro de Esther. Basti dice, no señor, eso no lo voy a hacer. Pero es el mero mero. Pues no voy. Y que le haga como pueda. Y entonces, el rey está esperando. Obviamente, le dicen a la reina Basti y dicen, yo no voy, no voy. Ella estaba encargada en ese momento de atender a todas las presidentas. Las reinas de los 127 países estaban allí en una reunión especial, en una reunión aparte, mientras el rey tenía allá a los principales del reino, ella tenía acá a las mujeres y ahora vienen con esta petición. Y ella dice, no señor, yo no voy. Y entonces regresan los siete eunucos, todos avergonzados delante del rey, y le dicen al rey, ¿dónde está la reina? ¿Dónde está? Y le dicen, pues, señor, la reina dijo que no viene. Pero, ¿cómo? Si yo soy el que mando. Pues, ella dijo que no. Y entonces surge una crisis mundial. Se hace una crisis mundial, hermanos, hermanos. ¿Hasta dónde llegaba el poder del rey? Y para empezar, ¿quién mandaba en su casa? Por alguien dice por allí, que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. O sea, la mujer dice, ¿para dónde debe voltear? Básicamente. Ahora, lo curioso es que ahora hay una crisis mundial. ¿Cuántas personas estaban en la fiesta? Estaba todo el rey, ¿no? Toda la ciudad capital, y estaban los 127 gobernantes de los 127 países. Y entonces ellos dicen, oye, si la esposa del mero mero le dijo que no. Ahora, imagínense, cuando yo regrese a mi casa, mi esposa va a decir, oye, pues, y se dieron cuenta porque las esposas estaban allá en reunión con Basti. La vamos a decir así, la esposa del mero mero le dijo que no. Pues, entonces, nosotras también podemos decir que no. Y ahora surge una crisis. Ahora, los gobernantes están nerviosos, dicen, esto no puede pasar, esto no debe pasar aquí, esto no está bien. Y entonces ahora se empiezan a levantar los gobernantes y le empiezan a decir al rey, señor, déjeme decirle que esto que está haciendo la reina Basti no nada más es un pecado que lo afecte a usted. También nos afecta a nosotros. Esto también nos afecta a nosotros, dice, y se levantan allí Cárcena, Setar, Admata, Tarsis, y finalmente se levanta Memucán, y Memucán, en el versículo 16, capítulo 1 del libro de Esther, dice, delante del rey, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. Ahora imagínense, no nada más aquí, sino ahora también los pobres esposos de sus casas. ¿Se imaginan? La rebelión femenil iniciada por una situación ahí en el Palacio Real. Dijo, porque este hecho que la reina ha hecho va a pasar noticia en todas las mujeres del reino que van a tener en poca estima a sus maridos diciendo, el rey mandó traer a la reina y la reina Basti dijo que no. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media y que oyeran el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y mucho enojo y muchos problemas en todas las casas del reino. Ahora el rey tiene que hacer algo, ahora el rey hace algo, ahora vamos a ver quién manda. ¿Quién mandaba? ¿El rey o sus príncipes? Automáticamente vemos el poder. Este hombre hizo una fiesta de 187 días para mostrar su poder pero su poder no alcanza ni siquiera para gobernar a su esposa y ahora los que le habían estado diciendo que sí, ahora ellos mismos se levantan y le dicen no, ahora tú tienes que proclamar una ley o si no hay rebelión general. Noten cómo el rey de un presidente, el rey el gobierno de un rey el gobierno de un presidente es limitado, su poder es limitado. Este libro te muestra esta historia para que tú puedas ver que cualquier persona que tú crees que gobierne el planeta Tierra te detengas porque el poder de cualquier ser humano sea lo que sea, tenga el puesto que tenga, tenga el dinero que tenga es limitado. Ese poder depende a veces de su mujer, a veces de su familia, depende a veces de otros gobernantes, depende a veces de otros círculos de poder. No hay ningún ser humano que tenga un poder ilimitado en el planeta Tierra. Así comienza el libro. Entonces le obligan ahora a promulgar una ley, un decreto y el decreto es que le quite el reinado a la reina Basti para empezar. Basti tiene que ser quitada de reina, no puede seguir siendo reina, y ahora el rey va a tener que hacer un concurso de mispersia, una especie de concurso de mispersia en la que se tiene que traer a muchachas solteras que sean hermosas, de muy buen parecer, para que el rey escoja entre todas ellas a ver quién va a ser la sustituto o la sustituta de la reina Basti. Y así comienza el libro de Esther, eso es lo que ocurre todo en el capítulo 1 y entonces se manda por todas las provincias el edicto del rey para que se empiecen a buscar a las muchachas más bonitas del reino para que vengan delante del rey y el rey pueda escoger entre todas. El capítulo 2 del libro de Esther presenta al rey Azuero haciendo lo posible una vez que ya se le quitó la ira, una vez que ya se le quitó el ojo, una vez que ya se le pasó lo alcoholizado, se pone a pensar y dice pues fue un error mío en realidad esto que quise hacer, él quería a la reina Basti, sabía que era muy hermosa, no la quería perder y empieza a tratar de ver qué puede hacer para revocar la ley y le dice no mira, una vez que pusiste la ley no la puedes revocar, no la puedes anular y así nos enteramos de que ahí en Medo Persia las leyes que habían sido promulgadas no podían ser anuladas, no podían ser revocadas, el rey ni siquiera se puede echar para atrás en una ley que él ya mismo promulgó, para que vean que los mismos gobernantes de los países están sujetos a sus propias leyes, así es el poder del ser humano totalmente limitado en este planeta y bueno no lo pudo hacer entonces dijeron busquemos entonces una moza virgen de buen parecer y empezaron a promulgar y empezaron a buscar y aquí es donde surge por primera vez la figura de la joven que todos amamos con el nombre de Esther dice la Biblia ahí en el versículo 5 del segundo capítulo del libro de Esther había en Susa en la mera capital no estaban muy lejos en la mera capital había un varón judío un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo Mardoqueo dice hijo de Jair hijo de Simi hijo de Cis del linaje de Benjamín y esto es muy importante hermanos porque quien de quien desciende Mardoqueo Mardoqueo nos dice la Biblia que desciende de Cis quien es Cis bueno tal vez ustedes no se acuerdan no saben mucho por eso los linajes son importantes Cis era el padre del primer rey de Israel de Israel como se llamaba el primer rey de Israel Saúl Saúl hijo de Cis eso quiere decir que Mardoqueo y Esther son descendientes del mismo hombre que tuvo a Saúl son parientes son de la casa del primer rey de Israel esto es importante por lo que la misma historia nos va a contar ok este hombre nos acuerdan lo que nos dice la Biblia había sido transportado a Jerusalén nos dice cuando había sido transportado desde que habían llevado de Nabucodonosor al rey de Babilonia había traído ese grupo de personas y este hombre era un burócrata que dije que era era un que un burócrata un burócrata quiere decir alguien que trabajaba en el gobierno específicamente Mardoqueo estaba encargado de la puerta principal del rey de que dije que estaba encargado la puerta principal para entrar al palacio hermanos había muchas puertas la puerta principal era obviamente la puerta por donde llegaban todos los dignatarios todos los magistrados todos los grandes del reino cuantos países formaban parte del imperio medio persa cuantos cuantos 127 países eso quiere decir que Mardoqueo debía ser un políglota debía saber muchos lenguajes aparte de hablar persa tenía que hablar otros lenguajes porque él era el encargado de la puerta cuando llegaban los representantes de algún otro país él tenía que saber cómo comunicarse otra cosa importante de Mardoqueo es que Mardoqueo al ser el primer contacto real para cualquier persona o dignatario que viniera a otro país él tenía que conocer los protocolos del reino cuáles son los protocolos del reino protocolo querido hermano quiere decir una serie de actos actos que tienen que ver con asuntos de gobiernos él tiene que saber cómo tratar a un gobernante cuándo saludarlo cuándo no cuándo te vas a inclinar cuándo no cómo debes comer cómo debes actuar cómo debes actuar en el palacio ese es protocolo cuando actúas en círculos de gobierno hay cosas que aquí afuera no parecen mal pero en el gobierno se ven muy mal al ser un empleado gubernamental él obviamente no tenía el dinero del rey no tenía el dinero pero al ser un empleado de confianza al estar en la puerta real él tenía que ser entrenado él tenía que saber cómo tratar a los dignotarios cuándo inclinarse cuándo no inclinarse cuándo saludarlos cuándo no saludarlos cuándo hablar cuándo no hablar qué palabras usar qué palabras no usar y hermanos cuando hablamos de protocolos del palacio estamos hablando de comidas de un nivel superior ustedes y yo no sabemos nada de protocolo entre los ricos saben ustedes que en mi primer distrito yo recuerdo que llegaba a comer a la casa de los hermanos llegaba me invitaban o llegaba a la mera hora no sé pero había unas casas de unos hermanos en las que no me ponían cubiertos o sea no me ponían cucharas ni me ponían tenedor me ponían un kilo de tortillas y ustedes entienden cómo es la comida allí tienes que agarrar una tortilla la haces así churrito y con la otra haces la parte y haces una especie de cucharita y con el con el churrito empujas la comida la suerza arriba de la tortilla y te la comes la cuchara con toda la tortilla hasta la sopa hermanos se la comían así o sea para que ustedes se imaginen era meter sopa y estar comiendo con imagínate si terminabas todo gordo te comías como unas 20 tortillas pero imagínense eso es el protocolo del pueblo pero el protocolo de estos círculos te encuentras por lo menos en este momento creo que son como 16 cubiertos diferentes 16 cubiertos estamos hablando de varios tipos de cucharas unas gorditas unas más redonditas unas más chiquitas unas más cortas varios tipos de cuchillos varios tipos de tenedores y varios tipos de platos y diferentes yo estoy seguro que ustedes no saben ni para qué se usan ni la mitad de sus cubiertos casi todos estamos acostumbrados a comer con el tenedor lo usamos de cuchillo y todo y la sopa pues sí con cuchara pero todo lo demás es así con un tenedor ni cuchillo usamos ni sabemos ni cómo imagínate que te pongan todos los cubiertos allí cuando los tienes que usar eso es el tipo de leyes que se llaman protocolo una persona que servía en el palacio tenía que saber cómo comer cómo saludar cómo hablar cómo comportarse no fuera a ser que fueras a ofender a alguien y fueras a meter al rey en problemas así que Mardoqueo era un burócrata entrenado es muy importante eso por qué por qué por qué porque queridos hermanos aquí es donde tú empiezas a ver lo que yo voy a llamar las casualidades que dije las qué qué casualidad qué casualidad qué casualidad y cuando tú vas almacenando todas las casualidades dices oye esto no fue casualidad como que esto era un plan oye qué casualidad que qué casualidad que ocurrió como ocurrió para empezar la primera casualidad es que este hombre se llamaba Mardoqueo era descendiente de Cis qué casualidad qué casualidad que vivía en la mera capital y qué casualidad que era un burócrata entrenado y la otra casualidad es que una sobrina una prima de él se quedó huérfano obviamente debía ser mucho más chica que él nos dice la biblia ahí en el versículo 7 del capítulo 2 dice y había criado a Adasa Adasa era el nombre de la muchachita que es Esther hija de su tío o sea era su prima porque no tenía padre ni madre y era moza y era de hermosa figura qué casualidad y de buen parecer qué casualidad cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la había tomado por hija suya entonces Mardoqueo la crió llegó a sus manos siendo muy pequeña no tenía papá ni mamá era descendiente de Saúl también perdón descendiente de Cis llegó a sus manos él qué cosa era a qué se dedicaba él era un burócrata y cómo creen que crió a Esther cómo creen que la crió pues como burócrata Esther era pobre ella era hija de un empleado gubernamental y Mardoqueo le enseñó a usar los 16 cubiertos y Mardoqueo le enseñó a hablar cuándo hablar cuándo no hablar cuándo moverse cuándo no moverse Mardoqueo le enseñó a saludar le hablaba acerca de los dignatarios que habían llegado llegó un dignatario de tal parte me pasó esto y le contó y Esther escuchaba acerca de ese dignatario me encontré con un magistrado que venía de tal país y le saludé de tal manera y esto pasó y Esther se ergozaba en las historias que su tío le contaba e iba almacenando la información qué casualidad ¿no es cierto? y luego pasó lo que pasó con la reina Bastí cuando Esther tenía la edad adecuada el parecido adecuado la figura adecuada qué casualidades ¿verdad hermano? ¿no les parecen casualidades? ¿o es un plan? y tú empiezas a decir ¡ah caray! es un plan ¿te das cuenta cómo Dios tiene su plan tras bambalinas? alguien que conoce el futuro comienza a prepararse desde mucho tiempo atrás pero bueno ya metí a Dios aunque ahí no aparece Dios hermanos esto son casualidades vamos a decirlo en términos mexicanos son chiripas olvídense esto pasó de casualidad ok Esther era hermosa obviamente y sabes que Mardoqueo le dijo mira tenemos que cambiar el nombre tú no te vas a llamar Adaza ese es el nombre que te pusieron tus papás pero como tú eres hija de un de un burócrata y nadie sabe que yo soy judío en el palacio nadie sabe pues tú tampoco vas a hacer te vamos a cambiar el nombre te vamos a poner un nombre persa y le pusieron por nombre Esther ella no se llamaba Adaza ahora se llamaba Esther y su nombre Esther es un hombre persa para ocultar su identidad Mardoqueo le enseñó a esconderse los judíos tenían que vivir ocultos eran objeto de desprecio así que nadie sabía que Mardoqueo era judío y tampoco nadie sabía obviamente que Adaza era vamos a decir así judía por eso le cambió nombre por Esther todo esto llega a la hora adecuada y entonces viene el momento en el que empiezan a tomar a las mujeres y entre ellas es tomada Esther es llevada al palacio juntamente con todas las muchachas que encontraron bonitas del reino todas las muchachas bonitas del reino las llevaron al palacio con la idea de que el rey escogiera entre todas y ya de entrada sabemos que Esther tiene una gran ventaja sobre todas ellas cuál es la gran ventaja que tiene que está entrenada ella está entrenada ella sabe cómo portarse ella sabe cuándo hablar cuándo no hablar sabe cuándo saludar cuándo no saludar sabe cómo comer sabe cuándo no comer sabe exactamente qué cosas pedir y qué cosas no pedir sabe cómo comportarse en el palacio toda su vida ha sido entrenada para portarse en el palacio y cuando llega al palacio le cae bien a todos en el palacio esta muchacha está como pez en el agua sabe cuándo no hablar sabe cuándo hablar sabe dónde ir sabe cuándo pedir cuándo no pedir sabe exactamente cómo portarse se porta y a todos les encanta cómo es no batallan con ella para nada a todos les cae muy bien dice la biblia que les cayó en gracia a todos los trabajadores que se encontraban en el palacio les empieza a caer bien a todos a todos les cae muy bien y entonces Hegay el principal de los eunucos a cargo de lo que estaba haciendo la casa del rey tomó a Esther y la mandó a lo mejor de la casa de las mujeres allí a vivir con ella y la empezó a atender y entonces llega el tiempo de Esther y hermanas aquí es donde a algunos no les gusta la historia de Esther pero déjame contarte cómo era la cosa dice versículo 12 del capítulo 2 dice y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Azuero al cabo de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres porque así se cumplió el tiempo de sus atavíos esto es estaban 6 meses en óleos de mirra a ver cuánto tiempo lo tenían en óleos de mirra o sea las estaban limpiando y poniéndoles aceititos y cremas por 6 meses para que estuvieran más delicadas para que estuvieran más bonitas o sea que su piel fuera más perfecta 6 meses perfeccionándoles todas las imperfecciones que fuera embelleciéndolas y luego otros 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres eso quiere decir otros 6 meses que se les fuera el mal olor que no les quedara ningún tipo de olor porque cuando fueran con el rey olieran bien bonito esa es la idea era un año de puro de puro embellecerlas un año y entonces llegaba el momento así dice la palabra de Dios el versículo 13 entonces la moza venía de la siguiente manera al rey fíjense aquí y aquí te va a dar información acerca de esto dice todo lo que ella pedía se le daba para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey ella venía a la puesta de sol a ver a ver a qué horas traían a la muchacha a ver al rey a la puesta como qué horas son la puesta del sol bueno depende del día del año pero pues es a la puesta de sol o sea ya no había sol estaba ya oscurito la traía de la puesta del sol y a la mañana siguiente o sea qué horas pasaba con el rey qué horas pasaba con el rey y qué hacía el rey y qué hacía con la moza el rey toda la noche en su casa qué hacía con ellas se sentaban a platicar a hacer a jugar el uno a qué se sentaban qué hacía el rey con una moza bien guapa que se la habían estado perfumando toda la noche dice aquí y al día siguiente al día siguiente qué hacían con esa muchacha que había venido en la noche con el rey la llevaban no a la casa de las vírgenes sino a la casa de esas gas eunuco del rey guarda de las concubinas qué cosa es una concubina qué cosa es una concubina una concubina es una servidora sexual del rey servidora sexual del rey entonces la muchacha virgen venía a su casa al ponerse el sol pasaba toda la noche con el rey y al día siguiente el rey la mandaba a la casa de las servidoras sexuales por qué hermano yo sé que les duele mucho pero por qué pues porque ya no era virgen o sea el rey se había encargado de eso esa noche ya quedó bien claro quieren que se los haga más claro ahora cuántos de ustedes creen que esto estaba bien que Esther lo hiciera ya se les cayó Esther de heroína fíjate bien la reina Basti le dijeron que viniera solamente portando la corona real ni siquiera iban a tocar su cuerpo nada más era mostrarse y ella dijo no y Esther le estaban pidiendo ir en contra del qué el séptimo mandamiento y Esther dijo pues ni modo y alguien me va a decir pastor pero entonces Esther podía decir que no pues siempre se puede decir que no pero entonces no habría llegado a ser reina y quién dice que no queridos hermanos Dios tiene formas cuando tú te mantienes de parte de la justicia Dios tiene formas Dios tiene formas Dios no necesitaba que Jacob engañara a su papá para que él recibiera la bendición Dios se habría encargado Dios tiene formas el mal o el mal proceder nunca 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 hermanos les digo otro nunca nunca tiene excusa no hay razón para el pecado lo que hizo Esther está mal y cuando ella cuenta la historia te la cuenta de una manera muy romántica para que la persona cuando lo lee se quede confundida y no se dé cuenta lo que realmente hizo lo que realmente hizo fue transgredir el séptimo mandamiento ok pero bueno este de alguna manera el plan de Dios continúa porque aun cuando Esther procedió de esa manera nos dice la biblia que el rey amó a Esther se quedó enamorado de ella a pesar de que Esther hizo lo que hizo y puso la corona real sobre su cabeza y la convirtió en la nueva rey en la nueva reina del imperio más poderoso del planeta tierra Esther se convierte en la reina nadie sabe que se llama Daza todos creen que se llama Esther nadie sabe que es hija o hijastra o como le quieras llamar protegida prima de Mardoqueo el que trabaja en la puerta del rey Mardoqueo le pidió a Esther que ni dijera que era su hija y que ni dijera que era judía y que no dijera que estaban eran relacionados nada de eso aun así Esther continuó relacionándose con Mardoqueo de alguna otra manera porque Mardoqueo era su papá en realidad y entonces surge algo muy interesante donde les dije que trabajaba Mardoqueo donde trabajaba en la puerta y cuando tú trabajas en la puerta eres un trabajador de no segunda sino tercera categoría eso quiere decir que aunque él conocía todos los protocolos del reino quiere decir que él no tenía acceso al rey el que trabajaba en la puerta el rey ni lo conocía ni lo veía jamás los trabajadores que se encontraban afuera del palacio eran trabajadores de tercera categoría estoy hablando de trabajadores que nunca entraban al palacio es el caso Mardoqueo Mardoqueo nunca entraba al palacio él trabajaba en la puerta y trabajaba afuera de la puerta recibiendo él no trabajaba él nunca entraba al palacio luego estaban los trabajadores de segunda categoría que son los que servían limpiaban acomodaban etcétera pero luego estaban los trabajadores de confianza los trabajadores de confianza eran aquellos que tenían acceso al rey ¿qué clase de trabajadores son? los que tienen acceso al rey estaban por ejemplo los coperos los panaderos cuando ustedes escuchan eso del copero y el panadero del tiempo de José ustedes piensan que era el que hacía el pan y piensan que era el que el que se encargaba de hacer el vino no, no, hermanos el copero y el panadero eran probadores o sea era gente que probaba el rey tenía un montón de gente ahí al lado de él para que no lo envenenaran estaba el copero cuando el rey iba a tomar de la copa se la daba al copero y el copero le daba un trago y el rey lo veía a ver si no caía muerto y entonces él tomaba ¿ya ven para qué servía el copero? tenía que ser un empleado de confianza porque a lo mejor el copero le hacía como que tomaba o sea quedaba con la boca y se la daba al rey para que lo envenenaran tenía que ser alguien de confianza el panadero era el que comía de todo lo que el rey tenía ahí y lo probaba todo lo probaba todo lo probaba y luego si no se caía muerto entonces el rey podía comer esos eran empleados de confianza estaban los eunucos que trabajaban con la reina y estaban algunos otros empleados que vinieron y vestían al rey cuando el rey se levantaba lo vestían lo bañaban esos eran los empleados de confianza dentro de esos empleados de confianza había dos personajes llamados Victan y Teres ¿cómo decía que se llamaban? Victan y Teres eran dos empleados de confianza del rey sucede que Victan y Teres habían hecho un plan de matar al rey eran empleados de confianza tenían acceso al rey y estaban planeando cómo matarlo cómo matar al rey no era un asunto sencillo estamos hablando de un hombre muy poderoso muy protegido tenía guardas y tenía empleados que estaban siempre cerca de él matar al rey era un asunto muy difícil pero estos dos personajes se habían puesto de acuerdo estaban haciendo un complot para matar al rey y para ponerse de acuerdo se encontraban en el palacio porque ellos vivían en el palacio y dijeron bueno espérate aquí no podemos hablar vámonos a algún lugar donde podamos hablar y cuál era el mejor lugar para poder hablar fuera del palacio y se salieron del palacio y buscaron algún lugar y se fueron por la puerta vámonos a algún lugar muy público porque si nos vamos por una puerta secreta allí y nos ven afuera de la puerta van a sospechar vámonos a algún lugar donde haya mucha gente y cuál era la puerta donde había mucha gente la puerta principal y se van a la puerta principal y empiezan a platicar y cuando están ahí platicando empiezan a hablar en un idioma entre ellos tal vez eran del mismo lugar empezaron a hablar y estaban platicando y quién creen que los estaba oyendo lo que estaban contando Mardoqueo el empleado de tercera que se encontraba en la puerta ellos no sabían que Mardoqueo tenía acceso a la reina es más ellos podrían pensar que a Mardoqueo no le interesaba el rey porque a ninguno de los empleados de afuera del templo del palacio les interesaba el rey pero él estaba escuchando y sabes por qué a Mardoqueo le interesó lo que estaban diciendo porque estaban hablando de matar al esposo de su hija nadie sabía que la reina era hija de él ustedes creen que Victan y Teres hubieran dicho lo que dijeron enfrente de Mardoqueo sabiendo lo que era Mardoqueo en realidad pero no lo hicieron porque no sabían pero esas son las casualidades ¿verdad? qué casualidad y le contaron todo eso y Mardoqueo lo oyó y qué creen que hizo Mardoqueo con la información que tenía inmediatamente fue y le mandó decir a Esther te tengo una información muy importante por favor escucha lo que le voy a decir le avisó a Esther quieren matar al rey se llaman Victan y Teres investiguen todo esto lo quieren matar son empleados de confianza inmediatamente recibe Esther la información Esther se le hace saber al rey y entonces no se le hace saber al rey se le hizo saber a los principales porque saben que el rey ni se enteró de este asunto se investigó la cosa y salió cierta salió cierta entonces a Victan y Teres los mandaron a ejecutar se salvó el rey y nos dice la biblia en el versículo 22 del capítulo 2 entendido pues esto por Mardoqueo él lo denunció a la reina Esther Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo se hizo entonces una indagación versículo 23 de la cosa fue hallada cierta por tanto ambos fueron colgados en una horca y se escribió el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey el libro de la historia de las cosas delante del rey que era eso pues eran eran te voy a decir hermano era el libro más aburrido del planeta más aburrido porque era todo lo que pasaba todo lo que pasaba delante del rey se anotaba en ese libro que vino el dignatario de tal país y que le ofreció al rey una cantidad de camellos y que hicieron un trato de comprar yo sé qué sé tanto todo lo que se hacía en el palacio todo quedaba registrado todo se quedaba registrado y eran cosas bien aburridas y ahí se apuntaba todo 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 había secretarios que estaban apuntando todo lo que se decía todo lo que se hacía para que no hubiera mentirosos fíjense es que es que somos muy mentirosos hacemos algo y luego dicen ¿verdad que tú dijiste? no yo no me acuerdo bueno para que eso no pasara había secretarios está apuntado míralo ahí y van al libro de los registros del rey y le decía usted dijo esto así como los juzgados que tienen un secretario que está apuntando lo que dijo el juez y lo que dijeron los abogados y todo quedaba registrado todo quedaba registrado y este caso quedó registrado en los anales de las cosas que se hacen delante del rey quedaba notado ¿cuántos libros eran esos hermanos? eran un montón de libros un montón con todos esos libros los metían en unas bibliotecas uno arriba de otro y se iban notando cuando se terminaba otro libro ponían otro y cuando se terminaba lo iban colocando y había un registro de anales de todos los años que el rey reinaba para ese tiempo era aproximadamente el séptimo año del reinado de Mardoqueo ¿te imaginas cuántos libros había de esos? eran un montón bueno terminó la cosa y entonces comienza el capítulo 3 y al comenzar el capítulo 3 comienza con el rey azuero tal vez en problemas económicos esto es común oye pues al rey díganme cuál era el principal defecto del rey qué le gustaba al rey hacer le gustaba presumir le gustaba show off y obviamente gastaba, gastaba, gastaba gastaba y entonces empieza la crisis económica y cuando empieza la crisis económica el rey necesita un amiguito que le ayude y se encuentra por allí y ensalza de pronto a un hombre de su reino que era un hombre muy rico y lo ensalza para convertirlo en el vamos a decir así en el segundo después de su reino y el rey manda un mandamiento específico y ensalza un hombre de acuerdo al capítulo 3 que se llamaba Amán capítulo 3 después de esto el rey azuero engrandeció Amán hijo de Amadata Agagueo y lo puso sobre todos los príncipes que estaban delante de él a ver pausa pausa quién dijo que era Amán hijo de qué de Amadata que Agagueo porque esto es importante porque es importante Agag déjenme les cuento una historia esto es el chisme ahí va la historia es un chisme es un chisme ahí les va quién era Amán Amán nos dice en la Biblia que era un hijo de Amadata hijo de otro no sé qué tanto serían finalmente su nombre Agagueo se va hasta 400 años atrás la historia cuánto tiempo dije 400 años atrás el pueblo de Israel el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto con sus carretas sus niños sus mujeres todas las ovejas venían por el desierto y cuando venían por el desierto hubo un pueblo que los atacó para exterminarlos estoy hablando de los amalecitas los amalecitas los descendientes de Amalek no eran cualquier pueblo era un pueblo que adoraban no ídolos adoraban espíritus ¿a quién dije que adoraban? estos espíritus hermanos obviamente no es Dios ¿quiénes eran estos espíritus a los que adoraban? pues eran demonios los amalecitas practicaban magia los amalecitas eran astrólogos o sea adoraban a las estrellas veían los signos de los tiempos adoraban a los demonios de la naturaleza o a los ángeles o a los espíritus de la naturaleza guiados por sus dioses eran enemigos por necesidad del pueblo de Dios eran los principales enemigos del pueblo de Dios y ellos juraron delante de sus dios satanás o el que le quieres decir que iban a eliminar de la tierra a los adoradores de Dios eliminar al pueblo de Dios así que los amalecitas atacaron al pueblo de Israel para exterminarlos cuando el pueblo de Israel se vio atacado saben lo que hizo lo que hizo allá en Éxodo capítulo 17 lo que hizo Moisés Moisés obviamente Josué se fue a la guerra y Moisés se subió por ahí a un monte y comenzó a orar y cuando Moisés estaba orando el pueblo de Dios prevalecía contra Malek y cuando ya Moisés se cansaba y bajaba las manos ¿qué creen que pasaba? Amalec prevalecía contra el pueblo de Dios y otra vez levantaba las manos Moisés y mientras Moisés tuviese las manos levantadas el pueblo de Dios prevalecía contra Malek y llegó el momento que se dieron cuenta de lo que estaba pasando entonces vinieron a Ron y Ur y se pusieron a los lados de Moisés para detener los brazos porque ya Moisés estaba muy cansado de tener los brazos arriba así que le tuvieron los brazos arriba hasta que entonces el Señor o el pueblo de Dios pudo vencer a Malek pero no los destruyeron solamente los hicieron correr y cuando ustedes se van a Éxodo 17-14 van a ver que el Señor hace un juramento ese día el Señor le llamaron a esa batalla Jehová Nisi que quiere decir Jehová es mi estandarte Jehová es mi bandera y Dios hace una promesa la promesa es voy a raer del todo a Malek de la faz de la tierra a Malek no va a existir los adoradores de Satanás van a ser desarraigados del todo en algún momento pasaron unos cuantos años y entonces el Señor le dio la comisión de cumplir con su voluntad al primer rey de Israel ¿cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl ¿y qué tenía que ver con con Mardoqueo y con Esther? eran parientes eran descendientes de Benjamín descendientes de Cis de la misma familia el Señor le dijo a Saúl tú primer rey de Israel tengo una comisión para ti yo hice una promesa la promesa es que voy a raer del todo a Malek de la faz de la tierra tú vas a ir a Malek esto está en 1 Samuel 15 3 ve a Malek y quiero que mates todo 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 lo que hay de Malek vas a matar a todos los hombres a todas las mujeres a todos los bebés no vas a dejar vivo a nadie ningún niño nadie 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 todos los vas a matar y vas a matar todos los animales no vas a dejar nada de a Malek todo lo vas a matar ni los pajaritos ni las gallinas nada todo lo vas a arrasar a todo lo vas a matar ¿por qué? porque los demonios hermanos viven en los animales también ¿se acuerdan de los cerdos de la historia? así que todo lo vas a matar todo lo vas a matar y Saúl fue y ganó obviamente Dios le dio la victoria venció a Malek mató a todo mundo menos lo gordo del ganado había unas vacas muy bonitas unos toros muy bonitos unos animales muy bonitos y eso dijo estos vamos a guardarlos es una lástima que los matemos y le perdonó la vida dijo esta es la primer batalla si yo mato un rey en el futuro también cuando alguien me agarre a mí me va a querer matar así que mejor vamos a perdonarle la vida al rey y le perdonó la vida al rey de Amalek y como creen que se llamaba el rey de Amalek se llamaba Agag como dije que se llamaba Agag y como se llamaba como se llamaba Amán Amán hijo de Amadata Agagueo o sea de donde venía Amán o sea cual era el linaje de Amán Amalek a quien adoraba Amán que cosas no ahora pensamos por un momento quien fue el que no cumplió con la misión de matarlo fíjate fue cuando vino Samuel y regañó a Saúl por lo que había hecho y fue donde mandó traer Agag trajeron a Agag lo puso delante y Samuel lo cortó en pedacitos Agag lo mató lo despedazó pero quedaron vivos su esposa y sus hijos y por eso tenemos ahora Amán hijo de Amadata Agag enemigo de Dios por necesidad y este hombre se hizo poderoso era muy rico y el rey lo engrandeció y dio un edicto real un edicto que decía que toda persona que se encontrara en el camino con Amán hijo de Amadata Gagueo tenía que hacer jagua ¿sabes lo que quiere decir jagua? Jagua quiere decir tiene que postrarse todas las personas que vean Amán cuando va caminando tienen que inclinarse tienen que ponerse inclinaditos eso es lo que tenían que hacer eso es jagua y es postrarse en adoración aunque aquí los ponen a todos así nomás inclinaditos en realidad era postrarse delante de Amán y obviamente esto a Amán le encantaba el rey necesitaba Amán estaba obviamente en deudas había cosas que él tenía que hacer y entonces esta ley sale en el reino nadie sabe quién es quién Mardoqueo a lo mejor sabe quién es Amán pero Amán no sabe quién es Mardoqueo Amán no sabe nada de Esther ya están puestas las pautas para el conflicto que viene y entonces Mardoqueo está en la puerta del rey ¿cuál es su trabajo hermanos? ¿cuál es el trabajo de Mardoqueo? recibir a los dignatarios ¿por qué puerta creen ustedes que entraba Amán por la puerta principal y cuál era la ley que se había dado? hacer jagua ¿ustedes creen que Mardoqueo no sabía su trabajo? ¿sabía Mardoqueo lo que tenía que hacer? ¿qué era lo que tenía que hacer? postrarse y entonces pasa Amán la primera vez y cuando Amán pasa todo mundo se pone al suelo a hacerle jagua de acuerdo al edicto del rey pero ahí está Mardoqueo judío adorador de Dios primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí segundo mandamiento no te inclinarás a ellos ni les honrarás y Mardoqueo podía haber dicho nadie sabe que soy judío al cabo Dios no se va a dar cuenta me voy a hacer como que me estoy abrochando las sandalias hay momentos queridos hermanos en lo que es evidente que tú tienes que enseñar tus cartas y decir quién eres y lo que crees y de parte de quién estás así que Mardoqueo se queda de pie no estaba muy feliz no se estaba riendo sarcásticamente simple y sencillamente se queda de pie no me gusta la cara que le ponen allí como de muy digno yo creo que estaba así pero no estaba con cara de desafío lo cierto es que cuando Amán pasa todo mundo se está poniendo y él se siente adorado se siente soñado y de pronto ve un tipo que está parado ahí en la puerta y tú sabes lo que pasa cuando todo mundo se pone rodillas pero tú te quedas de pie pues te notas así que Amán lo vio y dijo y este este eso que ustedes piensan cómo se atreve qué mal pensados son hermanos pero bueno este que está aquí cómo se atreve a quedarse de pie delante de mi persona que no sabe quién soy y entonces la gente que está ahí al lado de Mardoqueo le empiezan a decir hey hey ponte rodillas ponte rodillas que no te acuerdas de la ley ¿por qué te quedaste de pie? ¿por qué? entonces dice es que no me puedo poner de rodillas es que yo soy mi religión no me lo permite yo soy judío y por primera vez en su vida Mardoqueo tiene que identificarse y decir que es judío ah ese es el tipo de chismes que no se quedan ahí ay qué buen chisme obviamente Amán está disgustado y está preguntando y ese tipo ¿por qué no se pone? y ahí viene el chismoso ¿sabe por qué no se puso de rodillas ese señor que está en la puerta? porque es judío ¿y qué creen que pensó Amán cuando escuchó el nombre judío? se regresó el casete hasta su papá su abuelito su bisabuelo Agag descuartizado todos los amalecitas destruidos el pacto que había hecho su pueblo destruir al pueblo de Dios y ahora Amán dice el pacto que hicimos con mi Dios de destruir a los adoradores ya no existe Jerusalén ya no hay murallas ya no hay rey de Israel el pueblo judío está aquí esparcido son esclavos son trabajadores burócratas yo soy el mero mero yo tengo mi Dios yo tengo poder soy el más rico yo voy a destruir a los judíos y ahí Amán toma la decisión de destruirlos y empieza a formar un plan un plan para destruir a los judíos y especialmente matar a quién a Mardoqueo porque cada vez que venía el palacio que era muy seguido se encontraba Mardoqueo Paradote ahí y eso le caía muy mal le caía muy mal no lo podía tolerar y entonces dijo bueno voy a hacer un plan pero a diferencia de otros planes para que no fallen yo creo que hay la casualidad la casualidad juega un papel muy importante hermanos la casualidad ¿ustedes creen la casualidad hermanos o no? ¿no creen la casualidad? yo les voy a contar algo que me pasó en mi casa a mi esposa no le gustan los ratones a muchas mujeres no les gustan los ratones y a muchos hombres tampoco pero bueno se metió un ratón a la casa y mi esposa pues ya se imagina así pobre ratoncito chiquito déjalo vivir por ratita no que déjalo vivir mátala mátala eso no puede estar aquí en mi casa así que me dio la encomienda de matarlo y se metió en la cocina estaba debajo del refrigerador entonces yo llegué y dije bueno ¿cómo le hago? se me va a ir así que lo que fui puse unas cajas en toda la puerta o sea cerré el círculo de la cocina para que no se me pudiera ir o sea si corre pues aquí adentro en la cocina quedé encerrado así ahí metí entonces busqué más o menos dónde estaba la rata me di cuenta que estaba bajo del refri así que metí un palo y le piqué así pum pum y sale la rata ¿verdad? entonces cuando ya salió le puse el cartón y quedó la rata encerrada en un corral de cartón ahí estaba adentro la rata corriendo tratando desesperadamente de salir en un espacio dije bueno ahora la tengo que matar agarré mi chancla ¿verdad? zapato para darle en la cabeza y yo el gigante contra el ratita ¿verdad? ahí corriendo desesperada me meto en el cartón así entre los cartones y ahora sí más desesperada porque sabe que tiene los segundos contados empieza a correr desesperada la ratita y yo le empiezo a dar el primer zapatazo ¡pah! pero era era Jerry ¿verdad? se me escapaba este y entonces le doy otra y ¡pah! y se me escapa se me escapa se me escapa está desesperada la ratita porque la voy a matar y de pronto pega un brinco se estrella contra la caja y sucede que en esa caja no me había dado cuenta pero tenía un agujero y solamente tenía un papelito en ese espacio un papelito que lo cubrió donde le pegó exactamente allí se abrió un huequito ¿sí? ¿y qué creen que hizo el ratón cuando vio el hueco? ¡oh! se metió por ahí y se me escapó hermanos ¿cómo diríamos? ¿qué? ¿qué casualidad? eso es la casualidad así es como juega la casualidad ¿y sabes qué? Amán dijo no a mí no se me van a escapar de casualidad nada de chiripas yo voy a ir y voy a consultar a mi Dios y le voy a preguntar a mi Dios ¿cuándo es el día de suerte? el día en el que todo lo que ocurra va a ser a mi favor el día en el que pase lo que pase me va a ir bien así que voy a hacer mi horóscopo con un brujo bueno y que me diga este es tu día de suerte entonces fue y dice la Biblia que echó pur pur quiere decir suertes quiero saber cuál es mi día de suerte el día en el que todo me va a ir bien todo lo que ocurra va a ser a mi favor todo va a ser a mi favor y salió el mes de Adar que era el mes 12 el día 13 mes 12 día 13 ese es el día el mes de Adar el día 13 y era martes martes 13 o acá en Estados Unidos es Friday ¿o no cuál es? sí entonces era viernes viernes 13 no sé qué día era nomás estoy diciendo pero ese era el día de suerte de Amán era el día de suerte de Amán ¿y sabes qué dijo Amán? dijo ese día los voy a matar porque ese día todo lo que pase va a ser a mi favor ese es el día que los dioses me dijeron que es mi día de suerte así que él dice ok el día 12 el mes 12 día 13 los voy a matar y ahora viene con el rey ok ¿cuál era el problema del rey? ¿eh? era muy gastalón le gustaba presumir y entonces viene este hombre ricachón y le ofrece dinero al rey y eso es muy importante porque algún día para matar al pueblo adventista van a hacer exactamente lo mismo que Amán hizo en la época de Esther eso mismo que un hombre poderoso enemigo de Dios enemigo del pueblo de Dios hizo con el rey es lo mismo que aquellos que odian a la iglesia adventista del séptimo día van a hacer en el tiempo del fin para que se dicten leyes para destruir al pueblo de Dios personas que tienen mucho dinero personas que tienen mucho poder ¿quién se los ha dado ese dinero y ese poder? el mismo que se lo dio a Amán hijo de Amadá Tagagueo y ese grupo de personas siempre buscan a los poderes políticos del planeta para que promulguen leyes para destruir al pueblo de Dios ese siempre ha sido el método de Satanás siempre así que viene entonces Amán y se acerca con el rey y le empieza a decir ¿sabes tú que hay un pueblo fíjate como le dice hay un pueblo esparcido y dividido entre todos los pueblos y provincias de tu reino ahí están así como los adventistas que están en todo el planeta divididos no son muchos pero ahí están divididos están en toda la tierra las leyes de ellos son diferentes a las de todos los demás las leyes de ellos son diferentes a las de todos los demás en otras palabras cuando les conviene te obedecen a ti pero cuando no les conviene obedecen sus propias leyes no observan las leyes del rey o sea cuando no les conviene no obedecen las leyes del rey y al rey realmente no le da ningún provecho dejarlos vivir o sea tú no tienes ninguna ganancia de que ellos existan no tienes ningún beneficio de que ellos estén allí así que si le place al rey yo le voy a ayudar a quitarse de encima a esos terroristas yo te voy a quitar de encima a ese grupo de personas que hacen problemas pero mire para que el rey no se no se meta en problemas vamos a escribir una ley en la que se le permita al pueblo en sí mismo matar exterminar a ese grupo de personas adventistas perdón judíos desde el niño hasta el viejo niños y mujeres y la persona que mate a un adventista perdón que mate a un judío se puede quedar con todo lo que ese adventista perdón ese judío tenga en otras palabras el pueblo va a estar bien feliz porque van a tener carros van a tener casas que tienen ellos y ellos se van a poder quedar con ellos entonces el rey no tiene que meterse lo único que tiene que hacer es dejar que las personas maten a una persona de esa religión y de esa persona se puede quedar con todo lo que ese religioso tiene y que día va a ser yo creo que el mejor día para hacerlo es el que día el mes doce día viernes o martes dependiendo donde encuentres trece ese día es el mejor día le place bien al rey y sabes que todavía mejor yo te voy a dar diez mil talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean distribuidos en los tesoros del rey hermanos saben ustedes cuántos son diez mil talentos más o menos el día de hoy cuánto es haciendo una especie de compensación diez mil talentos son aproximadamente en este momento para que ustedes tengan una idea de cuánto es ciento sesenta mil salarios anuales aquí en Estados Unidos lo que una persona gana en un año ciento sesenta mil eso te voy a dar para tu tesorería es mucho dinero obviamente el rey está complacido parece ser que esta ley le conviene y mira lo que dice el espíritu profecía el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó a suero contra los judíos hoy los enemigos de la verdad de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa los mandamientos del sábado un mardoqueo a la puerta la reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del señor y pesotean su sábado y luego la hermana juega te describe con lujo de detalle lo que va a ocurrir me brinco todo eso si lo quieren ir leyendo mientras yo continúo con la historia así que el rey dijo sabes que te voy a dar mi anillo haz lo que tú quieres hacer promulga esa ley me parece muy bien eres mi cuate que bueno que me estás ayudando sin duda necesito un amigo como tú aquí te va mi anillo hazlo y entonces Amán tiene en sus manos el anillo del rey y se va y promulga la ley y la ley sale por todos los 127 países el que mate un judío el mes 2 el día 13 se puede quedar con todo lo que ese judío tiene y los judíos se le van a venir ¿quiénes? pues los vecinos se están poniendo de acuerdo y todo el mundo se está poniendo de acuerdo para matar a ese judío y se pueden quedar con todo lo que ese judío tiene ¿quién lo va a matar? no el ejército lo van a matar los vecinos lo van a matar la gente lo van a matar forajidos cualquier persona del reino que mate un judío ese día es sin culpa no hay problema de matarlo y tiene ventaja de matarlo porque se queda con todo lo que ese judío tiene así que los vecinos de un judío ya están haciendo planes ay pues si lo matamos ese día nos quedamos que dar con todo es como la película verdad que las películas que ponen que cierto día se puede matar sin ningún problema y es básicamente lo que están haciendo obviamente cuando sale esta ley mardoqueo se viste de silicio de saco se echa ceniza sobre su cabeza se pone arena se pone de luto todos los judíos comienzan a ayunar todos los judíos están con temor ahora si la gente los ve con recelo la gente empieza a ponerse las manos toda la gente están felices están haciendo planes acerca de lo que va a ocurrir y que hacen todos los judíos en toda provincia donde el mandamiento del rey se dio grande luto dice el versículo 3 del capítulo 4 ayuno lloro lamentación saco y ceniza era la cana de muchos todo el mundo estaban durmiendo con esos problemas y dentro de ese grupo de personas también está quien mardoqueo y mardoqueo se viste de saco y se echa ceniza y se echa polvo y viene de luto y no podía entrar dentro de la puerta ahora se quedaba afuera totalmente del palacio venía a hacer su trabajo pero ni siquiera podía entrar a los terrenos del palacio en la puerta se quedaba afuera de la puerta porque ni siquiera podía entrar porque estaba de luto ahora todos sabían que era judío y está allí con sus vestidos de sacos y alguien lo ve y viene el chisme y le cuentan a la reina Esther ahí está un señor en la puerta un judío mardoqueo todos los judíos era la comidilla todo el mundo sabía del decreto todo el mundo sabía el decreto y ahora le cuentan que mardoqueo está a la puerta vestido de sacos y silicio y viene y le cuentan a Esther todos los judíos hermanos todos los judíos de todas las provincias están de saco y silicio todos están ayunando ustedes saben cuál es el único judío en toda la tierra que no está ayunando si saben verdad cuál es el único judío en toda la tierra que se siente seguro que no le va a pasar nada cuál es se llama Adasa also known as Aka Esther Esther ella está acampante está a gusto se siente segura en el palacio ella no está vestida de saco silicio al fin y al cabo nadie sabe que es judía segundo lugar está en el palacio es la reina está protegida tiene siervos y siervas pero te hago una pregunta hermano y qué tal si se supiera que ella es judía cuántos quisieran matar a la reina para quedarse con todo lo que la reina tiene pero Esther no se da cuenta de eso Esther está a gusto porque de alguna manera parece ser que Esther ya se le olvidó quién es y de dónde viene y sabes qué hace Esther manda a traer uno de sus siervos y le dice porque fíjate que había algunos que se daban cuenta que Esther tenía cierta preferencia hacia ese señor ¿verdad? que estaba en la puerta por eso le contaron pero Esther se siente segura y le dice mira estos vestidos reales estos vestidos de príncipe llévaselos a ese señor de la puerta y dale mi mensaje que se vista yo lo voy a proteger yo como reina lo voy a proteger si supiera Esther que al número uno que quiere matar a Amán ¿a quién es? ¿cuál es el número uno al que quiere matar? a Mardoqueo y le manda los vestidos y viene entonces el eunuco y le trae a Mardoqueo y le tira los vestidos y le dice aquí te manda la reina te dice que te quites el luto tú no eres cualquier judío vístete bien olvídate de eso ella te va a proteger ¿qué les parece Esther en este momento a usted? ¿ya se les cayó la heroína? y en ese momento Mardoqueo le dice las palabras que cambian la historia Mardoqueo le dice yo no me voy a poner esos vestidos yo soy judío y ese te está olvidando quién eres tú no creas que porque estás ahí en el palacio y nadie sabe que eres judía y porque eres la reina vas a salvarte de esto tal vez por esta hora y por estas razones que tú llegaste a ser reina tal vez para este momento es que tú estás ahí no, no es tal vez por eso es que estaba ahí y tal vez Dios está esperando que actúes y tal vez tú vas a fallar y no vas a actuar y si no actúas déjame decirte si no actúas Dios va a encontrar la manera de salvar al pueblo judío de otra manera pero tú y la casa de tu padre van a perecer así que le mandan decir esto a Esther y cuando Esther escucha estas palabras Esther se arrepiente se da cuenta que ella es parte del pueblo de Dios y toma la decisión de convertirse en la heroína que todos amamos Esther decide decide formar parte del pueblo de Dios y decide que va a ayunar y que va a ponerse en riesgo le manda a decir a Mardoqueo no puedo hacer nada no me toca ir a ver al rey hay una ley que dice que si yo me presento delante del rey fuera de tiempo mi cabeza puede robar yo no me puedo presentar delante de él pero voy a hacer lo posible me voy a presentar extemporáneamente me voy a arriesgar voy a buscar mis espías para saber cuándo el rey está en la sala del trono yo me voy a presentar me estoy arriesgando porque la ley dice que no y voy a arriesgar mi vida en favor del pueblo lo voy a arriesgar pero necesito que todos ustedes se pongan a ayunar dile a todos los judíos que se pongan a ayunar por mí no dijo orar dijo ayunar y entonces empieza el run run entre los judíos de que hay un judío en la corte y quién es pues dicen que es la mera reina a poco y va a hablar por nosotros pues parece pero se va a poner y empiezan todos a los judíos a ayunar ayunar y están todos ayunando porque de alguna manera rara por una casualidad tenemos una palanca en el palacio es que aquí hermanos son puras casualidades son puras casualidades y entonces Esther hace un plan y se viste con los hermosos ropajes los más bonitos se arregla lo más bonita que pueda de por sí ya sabía que le gustaba al rey pues ahora se viste para dejar al rey sin habla se va a arriesgar hermanos y qué es lo que más le gusta al rey díganme qué es lo que le gusta al rey qué le gusta hacer qué le gusta le gustan los pachangones acuérdense que los hombres no van a las fiestas porque son pachangas nada más van a los pachangones así que este era un super fiestón y viene entonces la reina Esther y se prepara para presentarse delante del rey de alguna manera pasa la guardia llega el lugar correcto y entonces Esther se mete en el palacio real ninguna persona se podía presentar así los guardias inmediatamente le cortaban la cabeza en ese mismo lugar Esther está contando con que el rey la vea antes de que la mate y que el rey de alguna manera estire su cetro para que le salve la vida si el rey le estira el cetro quiere decir que por lo menos va a poder presentar su caso otra es de que el rey esté descuidado por acá o que no esté o que se fue al baño o algún otro lugar y que Esther entre y no esté el rey le cortan la cabeza cuando el rey llega ya está muerta o sea que Esther está su servicio de inteligencia le tiene que ayudar de tal manera que cuando ella entre el rey esté allí y cuando la reina entra el rey está allí el rey ve al rey Esther y cuando el rey ve al rey Esther el rey se da cuenta que Esther está cometiendo un muy grave error sabe que está arriesgando su vida ve a sus guardias sabe que sus guardias le van a cortar la cabeza y entonces la mente del rey se mueve a mil por hora porque Esther está arriesgando su vida sabe que la van a matar evidentemente tiene que ser algo muy importante algo de vida o muerte por lo que está aquí el rey piensa yo no me quiero quedar sin Esther y el rey se acuerda lo que tiene que hacer estira su cetro y le salva la vida a la reina Esther por lo menos Esther puede ser escuchada y ahora Esther llega delante del rey y el rey le dice reina Esther ¿qué tienes que pedirme? esto tiene que ser muy importante tiene que ser algo tan grande que arriesgaste tu vida a venir aquí dime dame tu petición hasta la mitad de mi reino te voy a dar o sea a ver en 127 entre 2 ¿verdad? hasta la mitad de mi reino te la voy a dar así hermanos no se la crean muchachas no no te lo va a dar no te voy a dar la luna y las estrellas no es cierto no te las va a bajar es nada más la bladería ¿verdad? de lengua te comes muchos tacos no es cierto o sea el rey está hablando cortésmente realmente no le iba a dar la mitad de su reino era la manera de decirle que sí la quería mucho que le interesaba pero darle la mitad del reino no es cierto no se la tomen a la palabra es que tú me dijiste no, no, no pero Esther sí quiere que el rey se comprometa Esther quiere que el rey se comprometa que se comprometa y la única manera es poniéndolo en la trampa ella sabe que el rey es de oídos cortos como muchos hombres somos de oídos cortos nada más oímos lo que nos conviene cuando nos conviene y ella sabe que si ella mencionaba la palabra fiesta el rey ni siquiera iba a oír todo lo demás ya nomás oyendo que iba a haber una fiesta él iba a aceptar cualquier cosa le dice si al rey le place oír mi plegaria y escuchar mi petición si al rey le place escuchar mi petición acépteme el rey la invitación a una fiesta a ver el rey escuchó la palabra fiesta fiesta yo ¿cuándo? ¿cuándo? vamos ni siquiera oyó que si él aceptaba la invitación a la fiesta le iba a conceder lo que ella iba a pedir o sea que antes de que ella le dijera lo que le iba a pedir el rey al aceptar la invitación a la fiesta ya estaba aceptando que le iba a decir que sí a lo que ella le pidiera fue de una manera muy muchachos tengan cuidado con las muchachas la manera en la que te dicen las cosas te hacen prometer cosas y lo dices ¿cuándo prometí? ¿no te acuerdas lo que te dije? y te le dicen pero es que no es que no me lo dijiste así no es que te lo dijeron así como ellas querían buscaron la manera en la que tú dijeras que sí este pero bueno total el rey dice que sí dice bueno y vas a traer a tu mejor amigo ¿quién era su mejor amigo? Amán lo vas a traer a la fiesta y entonces llega el día de la fiesta hermanos Esther se luce hace la mejor comida lo que más le gusta al rey lo que más le gusta eso le va a hacer que de paso hermanos si algún día me quieren invitar a comer a mí denme chiles rellenos bueno no es cierto pero bueno era la mejor comida lo que más le gusta al rey la reina lo trató ahora sí ¿cómo lo trató? como rey lo trató como rey todo estuvo perfecto oye invitaron a Amán Amán se siente soñado Amán es el el más grande del planeta está en esa fiesta gozándose y bueno cuando está en medio de la fiesta Mardoqueo manda a traer a Esther y le dice ahora sí reina Esther dime cuál es tu petición me tienes ahí intrigado por qué arriesgaste tu vida hiciste esta fiesta maravillosa dime ¿qué? ¿cuál es tu petición? hasta la mitad de mi reino te voy a dar y ahora sí Esther le dice bueno yo quiero que el rey se compromete y si el rey se va a comprometer en darme esta petición que es una petición muy importante y yo no quiero que me diga que no el rey acépteme la invitación a otra fiesta otra fiesta no pues vámonos ya quedamos ¿verdad? dos fiestas así que se va el rey se va Amán a su casa la fiesta fue maravillosa cuando Amán va de regreso a su casa él se siente soñado tiene a los judíos en su mano están todos llorando todos ayunando todos vestidos de saco él todo el mundo se le pone de rodillas cuando pasa todo el mundo se pone de rodillas menos 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 pasa por donde está Mardoqueo sale por la puerta y ahí está Mardoqueo y todo el mundo se arrodilla menos Mardoqueo vestido de sacos con silicio ayunando y no se pone de rodillas y cuando no se pone de rodillas Amán se le inflama en los intestinos chicoate me cae Pedro de la patada ahora sí que lo odio con odio jarocho y regresa a su casa enojado porque porque este hombre no se le pone de rodillas y va con su esposa Ceres de las setas de Madian se llama Ceres la esposa y le dice oye tengo todo el reino tengo todo este dinero tengo todo este poder tengo el plan tengo mis dioses ya tengo todo controlado pero cada vez que me encuentro con ese tipo de la puerta Mardoqueo no se me pone de rodillas se me acaba el buen humor este lo odio y entonces la esposa dice bueno pues si tú tienes todo ese poder pues mátalo mátalo ve con el rey pídele su cabeza construye una horca de 25 metros oye pues de por si con 3, 4 metros tiene para 25 construye una horca de 25 metros y ahórcalo y gózate vendola ya para estirar el pie ve con el rey es tu amigote pídele la vida de él entonces te dice ay mujer ahora si te luciste que barba que buena idea manda a traer unos carpinteros construyame una horca de 25 metros 25 metros ¿de cuánto mide aquí? posible como no más que esto imagínate una horca de 25 metros y allá arriba pónganme la horca porque hay una persona a la que quiero horcar quiero que todo toda la ciudad de Susa lo vea y ahí están los constructores haciendo una horca y la gente pasa y dice oye ¿qué están construyendo esos señores ahí? la gente era muy chismosa entonces ven ahí todo una horca dicen van a horcar a alguien oye pero es un gigante ¿o qué? una horca de 25 metros ¿y quién la está haciendo? pues a man el mero mero que todo el mundo nos postramos ¿y a quién querrá horcar? ¿y a quién creen que decía la gente que quería horcar? pues el único el que no se le pone rodillas se ve que se le cambia la cara cada vez que pasa y no se le rodilla ese es el seguro ese es el que le quiere matar y desde el palacio se veía la horca donde tú estuvieras en la ciudad se veía la horca 25 metros una horcota ahí parada nomás para matar a alguien quedó construida la horca te aseguro querido hermano que Mardoqueo vio la horca ahí en la puerta estaban construyendo una horca ni sabía que era para él te aseguro que Esther vio la horca y ni siquiera sabía que era para su papá para su primo no sabía te aseguro que todos los del palacio vieron la horca ahí estaba la horca la construyeron esa noche se va a dormir Amán feliz se va a dormir Esther ella piensa que ya tiene todo bajo control se va a dormir Mardoqueo sin saber que a la mañana siguiente a primera hora se va a presentar Amán a la casa del rey dice mañana a primera hora me presento delante del rey y le pido la cabeza de Mardoqueo para colgarlo en esta horca de 25 metros que he construido todo el mundo se va a dormir la vida de Mardoqueo está está en la línea en la línea todo el mundo se va a dormir y todo el mundo duerme menos una persona hay una persona que no puede dormir tiene insomnio ¿quién creen que no puede dormir? yo no sé si le hizo mal se comió demasiados chiles rellenos no puede dormir se da vuelta para un lado se da vuelta para el otro no puede dormir de esas noches en las que no puedes dormir qué casualidad ¿verdad? no puede dormir no puede dormir no puede dormir ¿sabes qué? dice necesito dormirme ya me tomé como 10 pastillas y no me puedo dormir ¿qué puedo hacer? y se acuerda necesito algo bien aburrido pónganme un sermón del pastor Quintero con eso me duermo dice ¿cómo le hago? y se le ocurre dice ya sé que me traigan los anales de las historias del reino nomás con que me lean una de esas cosas que hacemos todos los días me duermo si me duermo en el palacio cuando están ahí hablando conmigo más me voy a dormir cuando me estén contando lo que dijeron en el palacio así que manda a un siervo y dice tráeme los registros de las anales para que me lean y me pueda dormir y ahí va un pobre siervo todo desvelado se mete en la biblioteca donde están un montón de escalinatas con miles de libros de siete años de trabajo empieza a buscar entre todas las carpetas mete la mano agarra la primer carpeta y se le lleva delante del rey y empieza a leer ¿y qué carpeta crees que agarró? la carpeta que hablaba de la conspiración de Victán y Teres que tramaron matar al rey y que la vida del rey había estado en un puño pero que un hombre llamado Mardoqueo que está en la puerta había hablado y había denunciado ha hecho la denuncia que había salido cierta y que este hombre llamado Mardoqueo le había salvado la vida al rey y cuando el rey está escuchando la historia se le quita más el sueño dice ¡ah caray! ¡me salvé! dice ¿y quién me salvó? dice pues un trabajador de tercera ¿verdad? que que usted le paga ahí cualquier cosa que se pague en la puerta que de paso este anda ahora ahí vestido de sacos y y ahí está en la puerta y él habló a favor del rey y le salvó la vida al rey y luego el rey pregunta ¿y le hicimos algún bien? de perdido no usted ni las gracias le dio ¿le dimos algún regalo? no ¿le pagamos más? no ¿le subimos el sueldo? no y el rey se queda así y amanece ¿qué? ¿qué? se fue en blanco toda la noche y cuando el rey está ahí despierto dice y voltea este llena un siervo señor este aquí está lo vienen a ver ¿quién lo vino a ver? Amán ahí estaba ¿y a qué venía Amán hermanos? ¿a qué venía? y entonces ¡ah! ¡qué bueno que viene Amán! ¡pásenmelo! necesito consultarlo y entonces llega Amán delante del rey y cuando Amán se presenta delante del rey los dos tienen a la misma persona en la mente Amán tiene a Mardoqueo en la mente y el rey tiene a Mardoqueo en la mente también es casualidad y entonces viene Amán y se presenta delante del rey y señor señor es que le tengo que hacer ay Amán ¿sabes qué? no dormí nada anoche no dormí nada nada me la pasé toda la noche en blanco hay una consulta que te quiero hacer sí señor mire el rey me tiene que consultar no primero usted primero usted dígame cuál es la consulta que me quiere hacer dice mira Amán no he podido dormir he estado pensando en un hombre en un hombre que yo no sé cuánto lo necesitaba cuán valioso es para mí este hombre es un hombre muy valioso no sabes cuánto a esta persona le debo la vida le debo la vida no tengo manera de mostrarle mi aprecio a esa persona le quiero mostrar mi aprecio quiero que todo el pueblo se dé cuenta cuánto aprecio a este hombre y quiero demostrárselo pero no sé cómo hacerle y tú que eres mi consejero yo quisiera que tú me dijeras qué puedo hacer para honrar a esta persona que quiero honrar dime qué puedo hacer para honrarle y entonces Amán comienza a pensar ¿de quién está hablando el rey? el rey no tiene amigos el único amigo que tiene soy yo me debe la vida pues porque le estoy salvando la vida por el pueblo le voy a dar la nota tengo un montón de dinero lo estoy tratando a cuerpo de rey me está invitando a las fiestas y ahora me está preguntando qué le puede hacer para honrarlo porque no sabe qué darme porque si supiera pues me puede dar cualquier cosa pero él me quiere honrar a mí y por eso me está preguntando para saber qué quiero yo para dármelo y honrarme de esa manera y entonces Amán empieza a pensar ¿soy yo? ¿y qué es lo que yo quiero? y mira lo que dice Amán bueno pues este pues lo que yo necesito perdón lo que usted le puede dar a esa persona que usted quiere honrar que se vista con el vestido del rey y luego que me pongan perdón que le pongan el anillo del rey en su mano y que luego me pongan perdón que le pongan la corona que el rey tiene puesta en su cabeza y luego que lo suban en el caballo del rey y luego que vaya la persona más grande de su reino que vaya delante de ese de 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 mi perdón de esa persona arriba de ese caballo real y que se vaya por las calles gritando así hará el rey con el hombre al cual el rey desea honrar para que todo mundo aplauda y que todo mundo se ponga de rodillas y que todo mundo le dé vitores a esa persona maravillosa que el rey quiere honrar y tú dirás uy para qué sirve no pero pero pues así son los ricos y y sabes que el rey coge de la misma pata cuando el rey escucha eso le hace así ay manito te luciste te luciste que bárbaro que buen plan esto es tan maravilloso sabes que sabes que todo eso que tú me estás pidiendo todo eso todo eso de mi vestido y la corona real y el anillo y mi caballo lo vas a hacer con un señor que está en la puerta que se llama mardoqueo le vas a poner mi vestido le vas a poner mi anillo le vas a poner mi corona lo vas a subir a mi caballo y tú que eres mi principal funcionario te vas a ir delante de él por todas las calles de la ciudad gritando así era el rey con el hombre al cual el rey desea honrar con quien con el señor que está en la puerta que se llama mardoqueo si tú lo has visto un señor ahí que está ahorita todo vestido de sacos con ese tú vas y lo vas a poner en un caballo y vas a ir gritando por todas las calles así era el rey con el hombre el que desea honrar ah tú estabas aquí porque me querías hacer una petición ¿cuál petición? me querías así de buena está la historia y ahí va Amán que no me deja mira la computadora en la parte más emocionante déjame así es la tecnología déjame abrirlo otra vez ahí va ahí está vamos a ver ¿dónde está el caballo? ahí está el caballo ahí va y ahí va ahí va Amán y yo no sé cómo iba gritando así era el rey con el rey con el hombre el que desea honrar así era el rey con el hombre el que desea honrar y el pobre Mardoqueo que estaba en la puerta llegaron y le pusieron el vestido la corona el anillo lo subieron en el caballo y ahí va Mardoqueo así saludando así y toda la gente y el otro va mirándolo y hermanos se termina la caminata de la victoria ¿verdad? y regresa a su casa Amán hecho un demonio se golpea tira patea todo lo que se encuentra y le cuenta a su esposa ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué pasó? y entonces le cuenta la historia y la horca a 25 metros y la mujer le dice oye ¿has comenzado a caer? esto es un mal augurio no digas eso mujer y en eso tocan la puerta así bien apresurado bien apresurado la puerta y cuando va a abrir la puerta se encuentra con unos siervos ahí mostrándose señor que no se le olvide la fiesta lo están esperando ¿te acuerdas la fiesta? la fiesta entonces Amán dice ya ves mujer ya ves me están invitando a la fiesta la fiesta de la reina y del rey y este hombre se va a la fiesta de la reina y del rey y cuando están en la fiesta de la reina y del rey ahora sí el rey dice ahora sí reina ya en serio ya esta fiesta estuvo espectacular ha estado maravilloso todo esto tú has arriesgado tu vida yo quiero saber qué es tu petición cuál es tu petición y en ese momento la reina Esther la toma el espíritu santo cae de rodillas delante del rey y comienza a llorar a llorar como una magdalena literalmente por su vida en ese momento la reina Esther se da cuenta que su vida y la vida de su pueblo y la salvación de todo el planeta está siendo puesta en tela de juicio en ese momento está en peligro la salvación de la humanidad y esta mujer comienza a llorar y le dice al rey oh señor lo único que yo quiero mi petición es que me des mi vida quiero que me salves mi vida sálvame mi vida y tiene sentido porque la mujer arriesgó su vida al venir a verlo quiere que le salve su vida y el rey empieza a decir cómo cómo tú eres mi reina tú eres mi reina yo extendí el cetro yo no te quiero matar ¿por qué? ¿por qué estás pidiendo tu vida? ¿quién te está amenazando? a mi reina ¿quién? ¿quién? este hombre se llena de ira en ese momento cuando entiende que están amenazando a su reina él es el rey y se siente amenazada ¿cómo? este hombre se pone de pie y le dice ¿quién ha subido en su corazón para amenazar tu vida de esta manera? y entonces Esther se pone de pie señala a Amán y dice es este Amán yo soy judía hay una ley mes 12 día 13 cualquier persona un siervo del palacio que mate a Esther se queda con todo lo que tiene Esther no tiene culpa no se le puede juzgar y se tiene que quedar con todo lo que Esther tiene si hay una persona en el reino que está en mayor peligro de todos es nada más y nada menos que Esther y en ese momento el rey se da cuenta que ha sido engañado es un tonto este rey se levanta se sale de la sala se va lleno de ira preocupado sabe que esto está mal ¿cómo es posible? Amán que no había contado que Esther fuera judía se da cuenta del problema ve que el rey está enojado sabe que esto está mal que no puede ser se levanta y va y se le pone de rodillas a Esther Esther no quieren hablar con él Esther sale corriendo se va Amán se va detrás de Esther para prosuplicar por su vida y se van corriendo y Esther va huyendo en la casa están en la casa de la reina empiezan a huir empiezan a huir se va a su recámara tratando de escaparse de Amán Amán llega hasta la recámara trata de hablar con ella están forcejeando y forcejeando se caen en la cama de la reina y ahí en la cama Amán está tratando de forcejear con Esther y en ese momento el rey llega y ve a Amán arriba de la reina en la cama de la reina ¿y qué creen que piensa el rey? ay maldito ¿también quieres violar a la reina estando yo aquí en la casa? ¿sabes tú que de acuerdo a las leyes de Medo Persia había tres leyes para un dignatario de la altura de Amán se necesitaban tres faltas para poder declarar muerte sobre esa persona ya llevaba una había engañado al rey con el asunto del edicto número dos trató de violar a la reina y faltaba otra más pero para eso están los siervos ¿verdad? los chismosos del reino y cuando está ahí llega un siervo y dice señor, señor y si quiere yo puedo decirle algo que está pasando señor ¿qué está pasando? mire si se asoma ahí por la ventana ahí está un aparatito de 25 metros ¿se acuerdan que era? la horca es una horca es de la casa del señor aquí y ¿sabe qué? quería ahorcar a Mardoqueo ¿a quién? a Mardoqueo señor el señor que le salvó la vida el que le honró ¿se acuerda el de Vitanitares? ¿y por qué lo querías matar? tú eres el cabecilla de mi Vitanitares tú me crees tú eres tres ¿saben qué? agarran a este señor y ahorquenmelo lo quiero ver ahí colgado de esa horca de 25 metros desde aquí lo quiero ver vayan cuélganlo por favor lo quiero ver estirar la pata ahí así que fueron los siervos ahorcaron a toda la familia de Amán y así perecieron todos los amalecitas todos los amalecitas que quedaron fueron ahorcados en esa horca delante del rey Medo Persia y entonces el rey dijo bueno vamos a poner a alguien en el lugar de Amán alguien que de veras piensa por mi vida y entonces el rey el rey perdón vamos a poner a alguien en el lugar de Amán y pusieron a Mardoqueo y ahora sí Esther le dijo pues es que en realidad somos primos pero Mardoqueo es como si fuera mi papá y ahora el rey ya lo toma lo engrandece le pone el vestido le da todo lo que tiene que dar y entonces Mardoqueo y Esther hacen un plan se presentan delante del rey le dicen que por favor anule la ley que está siendo promulgada contra los judíos el rey le dice que no se puede porque el de Medo Persia no se puede anular pero le dice bueno pero ustedes busquen la manera parece ser que hay muchas casualidades que están yendo a favor de ustedes y entonces Esther y Mardoqueo hacen un plan de declarar el día el mes 12 el día 13 mes 12 día 13 que todos los judíos estaban llorando por ese día dice bueno vamos a declarar ley 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 de moratoria ese día todos los judíos que quieran pueden matar al enemigo que quieran y se quedan con todo lo que ese enemigo tiene a ver cómo está la cosa o sea ese día el judío que quiera puede también matar al que él quiera matar y quedarse con todo así como ellos los pueden matar ellos también pueden matar ese día y se pueden quedar con todo lo que ese enemigo tiene así como ellos también aquí vamos a ver quién es quién y esa es la ley y se debe dicto y lo firman con el anillo del rey porque ahora el anillo no tiene mardoqueo y sale por toda la tierra a los 127 países pero también juntamente con la noticia se va el chisme de lo que pasó en el reino toda la ciudad de Susa vio a Amán colgado en la horca todos supieron lo que pasó todos supieron que las casualidades estaban obrando en favor de los judíos y la gente empezó a decir ¿será que me voy a meter con un judío? mira lo que le pasó al mero mero ¿saben qué? mejor me hago judío y me pongo de parte de los judíos así me hago más rico con hacerte más larga la historia ese día de acuerdo al libro de Esther los judíos mataron algo así como 75 mil de sus enemigos en un día se quedaron más ricos y había un montón de gente que se hacían judíos para poder tener dinero y recompensa juntamente con ellos ese día la victoria de los judíos fue tan grande tan grande tan grande que hubo regocijo el mes 12 el día 13 que supuestamente era el día de suerte de Amán fue un día tan maravilloso para el pueblo judío que Esther y Mardoqueo dijeron esto lo tenemos que celebrar por todas las generaciones y vamos a hacer una fiesta para celebrar cada año esto que acaba de ocurrir y formaron lo que se llama la fiesta del Purim Purim que quiere decir la suerte es del invisible queridos hermanos a los que Dios aman todas las cosas les resultan en una bendición vamos a ponernos de pie vamos a orar te agradecemos nuestro Dios y nuestro Padre celestial porque tú estás al control de los pequeños detalles señor tú permitiste que José fuera vendido como esclavo para que llegara a ser el segundo después de Faraón permitiste que estuviera en la prisión para poder tener acceso al Faraón y convertirse en lo que se convirtió y convertirse en el salvador de toda la raza humana tú señor permitiste aunque era algo terrible que Esther quedara huérfana pero los que Dios aman esas cosas terminan en bendición y de esta manera ella pudo caer en las manos de Mardoqueo y ser entrenada para ser una mujer digna de estar en el palacio y tú la fuiste preparando con su belleza y su figura para poder convertirse en la reina en un tiempo cuando tu pueblo lo iba a necesitar tú eres el Dios que ha estado moviendo los hilos de la historia y que va a seguir moviendo los hilos de la historia hasta llevar a tu pueblo a la victoria final porque tuya es la guerra y tuya es la honra y la gloria y sabemos que a todos aquellos que te aman todas las cosas que ocurren a su alrededor finalmente van a terminar en gloria honra inmortalidad salvación vida eterna nos ponemos en tus manos queremos ser parte de tu pueblo ayúdanos a confiar que tú estás al control lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén los tres hebreos decidieron el ser salvado son morir ante ellos un alguien de todo el rey les ordenó servir lo pedimos a ti Gracias por ver el video.